Antes de hacer la primera pausa compartimos las imágenes del entrenamiento en conjunto y la nota del amigo Brian Vázquez entre las criolas, el equipo local de Roller Derby y las hijas del pantano de la ciudad de Zapala. Bueno Macarena, un entrenamiento en conjunto con las chicas de Zapala, comentame cómo llegaron a esto. Y porque anteriormente nosotras viajamos a Zapala para entrenar con ellas y de ahí quedó pendiente la invitación de que ellas vengan con nosotros. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y hoy vinieron. Bien, bueno, esto es más productivo, hay otro clima en el entrenamiento, se disfruta más. Ay, sí, es que no, es mucho más lindo cuando hay más gente participando. ¿Ustedes tienen por ahí un poquito más de experiencia que las cruelas? No, estamos a la par, estamos a la par, yo puedo decir que estamos a la par. Bueno, les sirve a las dos entonces. Sí, sí, claramente. ¿Qué modalidad tuvieron en entrenamiento hoy? ¿Hicieron físico? ¿Trataron de buscar cosas más que nada del Roller Derby? ¿Fundamento? Sí, por ejemplo, nosotras los sábados hacemos físico un rato y después empezamos con los picaditos. Y bueno, un poco de habilidades y después con los picaditos. Es como que por día de entrenamiento vamos haciendo otras cosas. Los martes hacemos más físico que picaditos. Los viernes hacemos físico y habilidades y los sábados hacemos más picaditos, no creo que es más. Bien, May, bueno, por ahí les sirve también a ustedes el núcleo que sería Cutalcón Zapala. Porque por ahí las chicas del Alto Valle están como con más movimiento y si se juntan ustedes... Es mucho más cerca y se pueden organizar entre ellas, es mucho más fácil. Claro, y entonces por ahí el núcleo de ustedes, si se congregan más, pueden por ahí igualarla. Yo creo que es lo que deberíamos hacer, si nos ayudan a las dos. Por ahí las chicas de Cutalcó y Plaza van a hacer algún picadito para agosto, ustedes tienen algo organizado. Y nosotros ahora estamos viendo porque queremos hacer un triangular, invitar a las fruelas, invitar a no sé si a uno o dos equipos de Nauquén para llevarlos a Zapala. El año pasado, en noviembre, hicimos una demo, una demostración, y este año ya nos toca otra cosa. Y de paso un bootcamp seguramente. Bien, bueno, en cuanto a nivel, ¿sienten que por ahí les queda mucho para igualar a las chicas de Viena, del Arrisquedol? Sí, un montón, nos faltan años para poder igualar, años de entrenamiento. ¿Van a hacer otro entrenamiento en conjunto? Sí, 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 yo ya les estaba insistiendo a mi compañera que el fin de semana que viene tendremos que venir.